Inmediato con nuestro compañero Paulo Contreras, porque hay una situación que yo creo que parece increíble. Se imagina lo que es usted dejar su vehículo en un parqueo y que después se dé cuenta que está involucrado en un accidente de tránsito y además porque lo utilizaron sin permiso. Bueno, Paulo Contreras nos tiene el reporte. Buenas noches, Paulo. Buenas noches, Michael. El saludo para usted y también para todos los televidentes. En este momento, bueno, estamos ubicados en la Fuente de la Hispanidad en San Pedro. Ya tras la celebración de la clasificación de la Selección Nacional, se fue la gente. Ya el paso está normal para todos los vehículos, también para que tengan la información. Y precisamente hablando de vehículos, como usted lo indica, Michael, imagínese que usted deje su parqueo guardado durante la noche en un parqueo público de los que muchos conocemos en distintas partes del país y que después se dé cuenta que está involucrado en un accidente de tránsito, que la persona que estaba cuidando en ese momento el parqueo, que estaba encargada de este establecimiento, lo tomó para ir a realizar una gestión personal. Pues bueno, vamos a ver la información y luego seguimos desarrollando este tema. Un hecho insólito se habría presentado la madrugada de este martes. Según versiones, el encargado de un parqueo público capitalino utilizó un vehículo de un cliente para sacarlo a realizar un mandado. En el momento que ya se encontraba sobre la vía pública, cometió una imprudencia y fue captado por la policía de tránsito, quien montó una persecución hasta que ingresó al bulevar de avenida 4 y colisionó el vehículo contra este negocio esquinero, en el que produjo algunos daños que ya se estaban reparando durante este mismo martes. En caso de ser el hecho descrito, se incurre en el delito de sustracción. En el momento en que alguien tome ese automóvil y salga del espacio del predio, eso es una sustracción, o sea, es el equivalente a un robo. Entonces, la responsabilidad de ese vehículo pasa del parqueo responsable, del dueño de este parqueo, pasa inmediatamente a esa persona porque es una sustracción. Dentro de las recomendaciones está denunciar por este u otros casos similares. Si existe una mala utilización del vehículo o le ocurre algún daño estando dentro del parqueo, el consumidor puede acudir a vía judicial en reclamo de sus derechos. Dependiendo de la situación particular, cada consumidor en conjunto con su abogado deben definir la vía en materia judicial que van a escoger para definir el cobro de los daños y perjuicios correspondientes. La ley de estacionamiento número 7717 es clara en indicar que el propietario no debe dejar las llaves en estos establecimientos. Nadie debe dejar las llaves del vehículo en el local, así no habría sustracción. O se dificultaría la sustracción. Yo no diría que un empleado no pueda tener una llave maestra o pudiera hacer la sustracción de otra forma. Pero la ley prevé que no se debe dejar la llave en el local para que pueda mover el carro, así no habría esa situación. A nivel legal, tanto el propietario del vehículo como del establecimiento dañado deben proceder a denunciar al responsable. El dueño del vehículo lo podría acusar no solamente de hurto simple sino también de daños a la propiedad pero eso se tendría que ver en la fiscalía correspondiente si al señor lo pasaría por el tema de flagrancia. Ahora tendríamos que esperar para determinar efectivamente qué harían las autoridades en el caso en específico. Los propietarios de parqueos le garantizan al cliente tener el vehículo de forma segura. La recomendación será siempre que lleven las llaves para evitar cualquier eventualidad y que termine en un hecho lamentable. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Aquí estamos viendo las imágenes. O sea, el nivel de irresponsabilidad con el cliente, el incumplimiento, los daños que después se va a tener que hacer cargo por una situación de una imprudencia en un lugar privado al que uno le está pagando por resguardar el vehículo y encontrarlo en estas condiciones. Correcto, Michael. Y es que esta no es la manera correcta en que debe de actuar, por supuesto. No debe ni siquiera tener las llaves. En este caso no tenemos conocimiento claro si era tal vez una persona de confianza que en otras ocasiones haya utilizado este vehículo para lo mismo sea con permiso o a escondidas del cliente y aprovechó el tener este objeto para cuidarlo durante la noche. Al parecer, esa persona fue que lo dejó durante la noche según las versiones que nos han llegado y hizo la utilización de este vehículo. Cometió una infracción, fue captado por la policía de tránsito y de inmediato se montó la persecución y también al huir choca contra este establecimiento. Conversamos fuera de micrófonos con el propietario del establecimiento comercial y nos indicó que ya tiene el parte en sus manos y estará intentando hacer contacto también con el propietario del vehículo para ver quién se hará responsable en esta ocasión. Por supuesto, debería ser la persona que comete la falta y no el propietario que es el que dejó con toda confianza el vehículo en este parqueo público. Pero como lo decían en la nota, el propietario o más bien el presidente de la asociación de estacionamientos, ellos garantizan al cliente que ellos no tienen que dejar las llaves para que tengan conocimiento y el carro quede en el sitio donde lo deja para que sea cuidado de forma segura. Sí, es un consejo válido. Yo he topado en algunos parqueos que por alguna situación A o B le dicen a uno tiene que dejar la llave, incluso cuando hay espacio. No sé si por un tema de seguridad o por un tema de que eventualmente si hay alguna situación fuera de lo normal que se tengan que sacar los vehículos, etcétera, etcétera. Pero yo nunca sabía, o hasta el momento, hasta ahora que usted lo está diciendo, no tenía claro de que uno se puede negar al hecho de dejar la llave del vehículo. Correcto. Usted se niega a menos de que usted esté de acuerdo. Por ejemplo, hay parqueos que utilizan más espacios de la capacidad normal. Entonces, por ejemplo, si no hay espacio disponible, entonces le pide la llave para dejarlo tal vez atravesado con otros vehículos y de esa forma, en el momento en el que se desocupa un espacio, mover el suyo para ubicarlo en uno de los asignados. Sin embargo, esto tampoco estaría permitido dentro de los parqueos tener exceso de capacidad. Por lo que, si usted llega, no hay espacio y le dicen, puede dejarlo aquí y se lo acomodamos en caso de que se desocupe uno de esos espacios, usted tampoco debe hacerlo ni el negocio está autorizado para operar de esta manera. Tiene que cumplir con la cantidad de espacios disponibles y usted llevarse las llaves. En caso de que sea una persona de mucha confianza, posiblemente tal vez, pero tampoco es lo recomendable hacerlo para que su vehículo se mantenga de forma segura en el espacio correspondiente porque usted lo deja para seguridad del mismo y para que no le pase nada. En esta ocasión, lamentablemente, y según las versiones que tenemos, esto fue lo que aconteció por haber dejado las llaves a la persona que en ese momento estaba encargada de este parqueo capitalino. Al final, el vehículo claramente no retornó al parqueo de donde salió, Pablo. Correcto, el vehículo fue recogido por su propietario, se le informó en este caso al propietario y ya él tomará las acciones correspondientes. Claramente también le daremos seguimiento para ver si podemos dar la continuación de este caso tan insólito porque sin duda es un ejemplo de cuidados que debemos tener como propietarios de vehículos en el momento de dejarlos en una de estas zonas de estacionamientos públicas ya que debe quedar seguro para que no le pasen este tipo de hechos tan lamentables como este ejemplo que observamos en esta nota acá en esta edición de Noticias Telediario. Sí, increíble. Es que sigo viendo las imágenes y yo sé que es una misma toma pero no me pasa el pensar cómo me sentiría yo como cliente si me sucediera esta situación estar descansando en mi casa en horas de la madrugada tranquilamente pensando de que deje el vehículo en el lugar adecuado bajo las condiciones adecuadas y toparme con que estoy involucrado en un accidente de tránsito. De verdad que es un hecho insólito. Vamos a darle seguimiento a ese tema. Pablo, usted se encuentra en La Fuente de la Española.